El equipo demostró el carácter que viene demostrando los partidos, se jugó cuando se tenía que jugar, a la hora de recuperar la pelota todo el equipo lo hizo a la par, así que contento. Yo me preocupo en fijarme en nosotros, en cómo somos como equipo y creo que los partidos que venimos jugando, lo venimos sacando adelante muy bien, de gran forma, te vuelvo a repetir, el equipo tiene una idea de juego que es tener la pelota por abajo y lo logra en gran parte del partido, generamos muchísimas jugadas de gol, que eso es importantísimo en esta categoría, y bueno, te vuelvo a repetir, cuando hay que recuperar el equipo muestra esa dureza en cuanto a la marca, en ser dos contra uno, así que hay que mantener esto, obviamente, a lo largo del torneo, no es fácil, no es fácil porque es un torneo muy largo y muy parejo, pero jugando así yo creo que a lo largo del torneo vamos a andar bien. Nosotros tenemos que estar tranquilos, obviamente, la gente se ilusiona, hoy terminamos arriba y eso siempre es lindo, siempre está bueno, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, con calma y ir partido a partido, que tomándolo así seguramente vamos a andar bien.